Yo quiero agradecer a todas las personas que se han creado con nosotros, al vos, a mi hermano, los hermanos porque ellos son maldiciones. Y tal vez lo voy a decir. ¡Paco! 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 A mi novia que siempre es tú, te amo. ¡Para que no se me ha hecho! 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 ¡Para que no se me ha hecho!